Música Bueno, hoy es el tercer día de Meet Attraction, es el último día, ha llegado la hora de hacer alguna valoración, aunque el lunes tendremos datos definitivos. Nosotros hemos tenido en el entorno entre 9 y 10.000 visitantes, de los cuales una parte internacional muy potente. Todas las grandes cadenas de distribución internacional, las cadenas de distribución nacionales, todas las empresas cárnicas. En definitiva, muy satisfechos, tanto expositores como visitantes. Música Siempre que sea fomentar el comercio en el sector cárnico, en este caso tanto a nivel nacional como internacional, pues con eventos como esta feria, pues nos parece muy positivo. Música Bueno, la verdad que la expectativa que teníamos era muy incierta, porque llega el momento en que es una feria la primera que se hace, no sabíamos cómo se iba a dar, presentamos un stand creo que muy atractivo, o sea, apostábamos por traer buena maquinaria y presentarla de una forma que fuese bonita. Y bueno, la verdad que se han cumplido las expectativas y estamos vendiendo bien y se está haciendo cosas. Negocios, sí, hay negocios y visitas y contactos. O sea, estamos contentos, la verdad. Música 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 Música